Bueno, y vamos a cambiar de tema en este caso para hablar de un tema de salud también que está preocupando y mucho a la zona del valle, en este caso de la mar, que ayer lo decíamos justamente en los títulos y tiene que ver con los distintos casos de sarampión que se han detectado, comenzaron siendo tres, ayer ya habían aumentado a ocho y en este caso estamos en comunicación con Liliana Ortiz, quien es bioquímica justamente del Hospital de la Mar, que para ver cuál es el cuadro de situación allí en la localidad. Así que vamos a saludarla. Buenas noches, Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Maricruz. Buenas noches a la audiencia. Bien, quería corregir algo. No es que los casos aumentaron de tres a ocho. Siempre hubieron diez sospechosos, diez casos sospechosos dentro del mismo, digamos, brote. Lo que pasa es que primero se tuvieron las tres primeras confirmaciones y después se tuvieron el resto de los confirmados, pero siempre el número fue, digamos, diez sospechosos desde el comienzo del brote. Lo que pasa es que, bueno, se demoran en nosotros tenemos que enviar muestras y demás. Entonces, bueno, primero se confirmaron tres y luego se confirmaron los otros, ¿sí? Se agregó un sospechoso más. Entonces, en total fueron once sospechosos del brote, de los cuales se confirmaron ocho. Liliana, ¿esta situación comenzó cuando familias de la localidad viajaron a otro país y regresaron, bueno, con síntomas? Tal cual, sí. La familia viajó al exterior y cuando volvió, bueno, a los dos días aproximadamente de haber llegado a la Argentina, comenzaron con síntomas. Esta situación dio una alerta importante allí en la zona. Estábamos viendo que también comenzaron con vacunaciones masivas en distintos puntos. ¿Cuál es la gravedad de este brote de sarampión? Mira, por ahora lo que podemos decir es que el brote está controlado, ¿sí? Digamos, quedó el foco en esa familia. Esa familia se asistió inmediatamente y no tuvimos casos nuevos relacionados a ese brote, ¿sí? Por lo que podemos decir hoy por hoy que el brote estaría controlado, ¿sí? Este, muchos de los pacientes ya están en condiciones de ser dados de alta y no han habido nuevos casos, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de una enfermedad virósica, altamente contagiosa, entonces eso es el hoy, ¿sí? La situación puede variar, es una situación muy dinámica, entonces estamos hablando de una enfermedad que hoy podemos decir esto y mañana no sabemos con qué nos podemos encontrar, pero hoy por hoy podemos decir que el brote está controlado porque, bueno, ya no han surgido nuevos casos, conjuntivitis, catarro nasal, entonces el primer punto es la vigilancia activa, ¿sí? Que no, que se sospeche, digamos, ¿sí? De que por más que, digamos, no tenemos sarampión en la zona, no, puede estar. O sea, es como todo, el que busca encuentra. Entonces, la vigilancia, primer paso en los chequeos médicos, en la guardia, o sea, cualquier persona que se sospeche, se tiene que estudiar esa persona, ¿sí? Sí. Bien, entonces... Eso como primer medida. Después, bueno, el seguimiento del paciente es otra cosa, ¿sí? Porque ya una vez que se confirma el caso, ya es el seguimiento del paciente, se le hace seguimiento clínico, médico, se ve si requiere internación, si no, al paciente positivo se lo aísla, ¿sí? En su domicilio, este, y se, bueno, se realiza una acción de bloqueo con las vacunas a, digamos, a un radio de gente que vive alrededor. Claro. Liliana, recién decías que es un virus. ¿La manera de contagio es de contacto con secreciones? ¿De qué manera? ¿De contacto directo? Sí, principalmente se contagia por las vías respiratorias. Bien, bien. Bueno, Liliana, queremos agradecerte mucho por estos minutos, por, bueno, contarnos cómo está la situación y, obviamente, bueno, dar estas medidas de prevención y de alerta para tener en cuenta. Sí, sí, es eso. Vacunarse, tenemos la posibilidad de vacunarnos, es una enfermedad que se puede prevenir por medio de las vacunas, entonces la recomendación a la población en general es vacunar, vacunar a los niños, este, si no sabemos que tenemos, si no contamos con un carnet de vacunas que acredite que nos vacunaron cuando éramos chicos, bueno, vacunarse igual, este, ir a los centros de salud, a los vacunatorios, a preguntar, asesorarse, este, y esa es la recomendación en general para la población, ¿sí? Y para los equipos de salud, bueno, la vigilancia activa este tipo de enfermedades. Bien, bueno, muchísimas gracias, Liliana, por estos minutos. Bueno, gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches.